Estás cumpliendo años, que Dios te regale a ti. Hola, tía Carolina. Hola, tía Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En este día especial queremos desearte un feliz cumpleaños. Que pases un bonito cumpleaños al lado de tu esposo Fernando y de mi sobrino lindo Fabricio. Queremos desearte, la familia Oyola Mera, que pases un bonito cumpleaños, que Dios te bendiga, te dé muchos años más. Ahora todos, uno, dos, tres, ¡Feliz cumpleaños, tía Carolina! ¡Te queremos mucho! Carolina, feliz cumpleaños, te deseamos. Muchas bendiciones para ti. Cuídate mucho y un abrazo de parte de toda nuestra familia. Te queremos mucho. A la distancia, un abrazo muy grande para ti. Papá Dios, te colme de muchas bendiciones. Te proteja siempre tu caminar. ¡Feliz cumpleaños, Carlos! Te deseamos con mucho amor de visitos Perú, la isla bonita. Abrazos. Que la pases muy bonito. Cuídate. ¡Bendiciones! ¡Feliz cumpleaños, Carlos! ¡Feliz cumpleaños, Madrina! ¡Feliz cumpleaños, Madrina! ¡Feliz cumpleaños, Madrina! Y la suma de todo lo anterior, te haga disfrutar en este día muy especial. Te quiero mucho. ¡Besos! Amiga, cariños, feliz cumpleaños, mi hermosa, mi superwoman. Realmente yo estoy feliz por este día. Celebro contigo la vida que Dios te está regalando. Y yo te quiero dar un hermoso regalo. Dentro de esta caja hay muchos regalos para ti. Muchos besos, muchos abrazos. Ahí en la distancia, donde tú estás, recibe a los amigas. Y un texto muy bonito que a mí me encanta, que está en Salmos 121, 7 y 8. Jehová guardará tu vida. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Recibe muchos abrazos y muchos besos, amiga. Te quiero muchísimo. ¡Cumpleaños, Madrina! ¡Feliz cumpleaños, Madrina! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Madrina! ¡Cumpleaños, Madrina! ¡Cumpleaños, Madrina! ¡Cumpleaños, Madrina! ¡Bravo! ¡Bravo, papá! ¡Feliz cumpleaños, Madrina! ¡Que pases un lindo, hermoso día! ¡Que Dios te bendiga y que cumplas mucho más! ¡Te queremos mucho! ¡Un abrazo! ¡Que hoy celebres el mejor de tus cumpleaños! ¡Un abracito muy grande! ¡Te queremos muchísimo y te mereces todo lo lindo del mundo! ¡Bye, bye! ¡Hola, primita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseo lo mejor en este año más de vida! ¡Que Diosito te llene de bendiciones! ¡Que te cuida, que te proteja, que te dé salud! ¡Sé que la vas a pasar súper bonito en compañía de la familia! ¡Yo sé que te engríen bastante! ¡Y bueno, primita, sigue sonriendo! ¡Sigue siendo multifacética! ¡Te mando un beso y un abrazo a la distancia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, carito! ¿Cómo estás? Desde acá te quiero desearte un feliz cumpleaños. Que lo pases muy bonito al lado de Nando, de tu hijito. Que sean muchos años más de éxitos, de muchas bendiciones. Sabes que te sigo, soy tu fan número uno en todas tus caritas pintadas, en el ricosito de carito. Sabes que te quiero mucho, te quiero como una hermana. Y bueno, espero poder vernos pronto, poder abrazarnos, reír, volver a recordar esas épocas de colegial, del colegio. Lindas épocas que nunca lo voy a olvidar. Nada, que pases un bonito feliz cumpleaños. Un beso a la distancia, te quiero mucho, ¿sí? Hola, China, ¿cómo estás? Desde Iquitos quiero desearte un feliz cumpleaños. Espero que la pases bonito junto a los tuyos, tu esposo, tu hijito. Que te engrían mucho. Desde Iquitos te mando un gran abrazote, amiga. Cuídate, disfruta. Cumpleaños, feliz, amiga. Feliz cumpleaños. Mira, acá tengo tu regalo. Te voy a mandar, por no lo va a ocurrir. Ya, has de esperar. Amiga, te quiero mucho. Que pases un bonito día. Abrazos. Un besito, chao. Carito, te quiero enviar un saludo muy especial de parte de toda mi familia. Que la pases muy lindo al lado de tu linda familia. Que la virgencita siempre te protege y te bendiga. Porque eres una mujer muy talentosa y muchas bendiciones. Feliz cumpleaños, carito. Carolina, feliz cumpleaños, amiga. Te deseo con todo el corazón del mundo mundial. Feliz cumpleaños. Feliz 32 años porque nos merecemos. Nos merecemos todo en este mundo. Que pases a nuestros problemas. Que pases a nuestros enfermedades. Que pases a nuestros problemas, amiga. Que eres una gran amiga. Te estimo con todo el corazón. Te mereces todo mi respeto. Te agradezco infinitamente, amiga. Me has apoyado en los momentos más críticos de la vida, realmente. Me has ayudado bastante emocionalmente también y te quiero agradecer mucho, quiero felicitarte por ser la persona que eres actualmente, has cambiado mucho, muchísimo. Te conozco desde el colegio, desde la primaria, desde la secundaria y actualmente seguimos manteniendo esta linda amistad y realmente me gusta porque me inspiras confianza, me inspiras paz, me inspiras tranquilidad. ¿Cómo no deseas tus felices cumpleaños amiga? Yo sé que estás lejos de tu papá, de tu hermano, estamos en este problema de aislamiento, de cuarentena, pero déjame decirte amiga que estamos en vida, Dios nos regala un día más de vida, que lo pases muy lindo con tu esposo que te ama mucho, que te ha preparado una sorpresa con todos tus amigos. Lo admiro bastante a Fernando, realmente es un hombre maravilloso amiga, que tu mamá en el cielo te ha podido mandar. Besos a tu hijito Fernandito, que lo pases muy lindo amiga, que te ha tocado a tu happy birthday, tú y yo, yo y mis hijas, te queremos desear un feliz cumpleaños, no solo mis hijas sino Erick. ¡Feliz cumpleaños! Y bueno amiga, pásalo muy lindo y feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Carolina! ¡Chévere! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao amiga, te quiero mucho! ¡Feliz cumpleaños, Carlos! ¡Que la paz es bonita, hermana! ¡Te quiero mucho, te amo mucho! ¡Te extraño mucho! ¡Que disfrutes al lado de tus amores, un menudo para el bebé y pronto ya estaremos juntas. Un abracito, un besito, te mandamos muy, 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 muy besos. ¡Muchas besos! ¡Muchas bendiciones! ¡Te amo mucho! ¡Bye! ¡Aquí me lo hagan! ¡Aquí me lo hagan! ¡Aquí me lo hagan! ¡Muchas bendiciones! ¡Aquí me lo hagan! Pero el corazón, por siempre tuyo es Mi cuerpo se da, y el alma perdona Y el paso detrás, va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabo, la ilusión que inventé Y si fuera emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que es mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer Y es entonces que me inventé, soy vivo recordando Vivo recordando Cuando te sentí o sé, yo me lo estoy amando No puede ser de otra forma Y cuando llegue el deseo, es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Yo tengo miedo, yo tengo miedo, yo tengo miedo, yo quiero que entiendas Seré todo emoción, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabo, la ilusión que inventé Y si fuera emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que es mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que es mi amor cuando acaba el placer Y es entonces que es mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que es mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que es mi amor, que aprendí yo no sé Yo no sé qué será de ti Pero para que me entiendas, así me gusta hacerlo Mira No puedo dejar de quererte No puedo Pensarte No puedo Amarte No puedo dejar de quererte Agua Pensarte Amarte ¿Cómo está bien? Epa, para que baile cubita No dejé de amarte Mira que me explico Que me pregunto y nada Navidad de nada ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Que te congió a tu letrón de tu letrón de tu letrón! ¡Oh, oh! ¡No dejé de amarte! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños, Carolina! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! 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 te deseamos un feliz cumpleaños y esperamos que este sea uno de muchos y muchos y muchos que podamos estar juntos y podamos festejarlo contigo, te amamos feliz cumpleaños Carolina te amamos mucho, no sabes cuánto me alegro que ya estés de cumpleaños mañana va a ser un día espectacular para ti, te deseamos lo mejor, muchas bendiciones de parte del Señor y que Dios te bendiga siempre, te amo un beso, bye promoción buenas noches o buenas tardes bueno te mando tu saludo por tu cumpleaños que lo pases bien desde aquí, desde mi casa, monquitos te deseo un abrazo enorme y mucha fuerza para estos momentos que lo pases bien sé que tienes ahí a tu esposa, a tu familia a tu hijo, que te quieren mucho, me consta y bueno un abrazo enorme promoción levemente eres casi como una hermana tienes ese privilegio de mi parte promoción mira no me he olvidado acá está todavía no se puede enviar estaba en eso y vino la cuarentona cuídate mucho un abrazo me pongo sombrerito porque mi pelo está horrible te muestro no hay peluqueros en Inquitos cuídate chau saludos para Fernando y Fernando Junior chau 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 Gracias por ver el video. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, quiero desearte un feliz, feliz, feliz cumpleaños, que lo pases muy bien en compañía de lo que todos quieren. Sabes que te quiero mucho, compartimos muchas anécdotas y lo importante es que Papito Dios te sigue cuidando. Te deseo de todo corazón un feliz cumpleaños, China hermosa. Sabes que te amo, que te quiero. Saludos desde Quito, Perú. Cuídate mucho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Diviértete! ¡Hola, Caro! ¡Caro, te deseo un feliz cumpleaños! Yo sé que ahorita, pues, bajo las circunstancias toca estar encerraditos, pero lo más importante es que estés con tu familia, con el ñaño, con el ñañito. Y que la pasen bien juntos y que estés feliz, saludable. Te deseo lo mejor en este año, que cumplan muchos, muchos más. Muchos años más. Recuerda que te queremos mucho, que tú y tu familia tienen un lugar muy especial en nuestros corazones. En nuestros corazones. Y Dios te bendiga que Dios te siga dando sabiduría, alegría, gozo y con esa carisma que tú siempre tienes. Nunca lo pierdas porque tu sonrisa hace brillar. ¿No más? No, usted ya me quitó toda la inspiración, Caro. Caro me quitó todas las palabras ahí, inspiró. Pero, pues, tú sabes que te queremos mucho y te deseamos de corazón que la pases muy bien, que Diosito te siga iluminando, te siga dando regalos bonitos y te siga utilizando como Él crea para ayudar a los demás. Te queremos mucho y feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!